Siete estructuras centrales de San Martín de Barrios de Tarazas Alcada Chostrada Juliana Jalada Jalada Jalita Jalita Sánchez Neymar Lula Siete chingales de Nato Potimia de Central Ahí está el jovenio delenbe Ahí está el jovenio solo La llave de Sarcana Gracias Thanks Chabichero Un poquito más Un poquito más Una pesadilla Vamos a la Santa Tierra ¡Y zapalas, hermanas! ¡Papá y zapalas! 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 ¡Toma en la cama! ¡Gracias, Santa Rosa! ¡Ahora no lo hizo San Ramón! ¡Gracias, Santa Rosa!